En este bloque, dedicado a especies cultivables en nuestra comunidad del grupo de las aromáticas y dentro de la familia de las lamiaceas, nos vamos a centrar en este momento en el género oríganum. Básicamente, la especie que más nos interesa de cara a su cultivo es oríganum vulgare, orégano común, en valenciano, oringa. El orégano crece de forma espontánea en bosques y matorrales, en lugares no cultivados o abandonados, en bordes de caminos, también está silvestrada en algunas zonas de cultivo. Está muy bien adaptada hasta unas altitudes de unos mil metros. En cuanto a condiciones climáticas, es una especie con una marcada parada invernal. Le conviene un clima templado y buena insolación, en caso contrario se ahila bastante. En cuanto a suelos, es poco exigente. En cuanto a su ciclo vegetativo, destaca su brotación al finalizar el invierno, su floración a principios de verano y generalmente un agostamiento de la planta hacia julio-agosto. Para su propagación, se recomienda el esquejado o la división de mata en febrero, cuando la planta está parada. Generalmente ya con plantas bien desarrolladas de dos a tres años de edad. Para su plantación en campo definitivo, se suele recurrir al marco real, es decir, respetando unas distancias regulares de 1 a 1,25 metros, tanto entre línea como entre planta. Es una planta poco exigente en cuanto a fertilización, no obstante, aquí aparecen unas cantidades recomendadas de fertilizantes de otoño o primavera. En cuanto al riego, también es poco exigente. Si acaso, hay que recurrir al riego en épocas de verano-otoño, sobre todo cuando hace bastante calor. En cuanto a labores de cultivo, vale la pena destacar el desfonde previo a la plantación, cosa común a la generalidad de plantas que hemos estudiado en estos temas. Hay que recurrir a veces a labores de escarda y, en algún caso, se puede recurrir al uso de herbicidas. En cuanto a accidentes, plagas y enfermedades, casi valdría la pena destacar, por un lado, los pulgones y, por otro lado, las rollas, especies de hongos pertenecientes al género Puccinia. La recolección se suele realizar en el mes de agosto. Los rendimientos se pueden encuadrar entre los 700 a 1000 kilos por hectárea de flor seca y limpia, cuando está en plena producción. El mejor aroma se obtiene en cultivo de secano. En cuanto al rendimiento en aceite esencial, podríamos indicar que oscila ampliamente entre el 0,4 y el 1% sobre planta fresca destilada. Aquí se observa un esquema de la planta, con una disposición típicamente de las hojas perteneciente a esta familia de las lamiáceas, es decir, hojas opuestas, con yemas en su base en desarrollo. Las inflorescencias son terminales y la hoja presenta una forma característicamente lanceolada acorazonada. Aquí se observa un detalle de una planta en plena brotación, después de una siega previa, y a la derecha observamos un detalle de un tallo con sus hojas tomentosas, tanto en el haz como en el embés. Aquí observamos de nuevo un detalle de una planta adulta, en pleno desarrollo, con un aspecto muy compacto, previo a la floración. Un detalle de las inflorescencias, que aunque pertenece al grupo de las lamiáceas, presenta una inflorescencia bastante desgardada y abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!